Siguiendo el alineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro en Carabobo, liderado por el gobernador Rafael Acaba, hoy nos encontramos realizando el lanzamiento de la mega jornada de vacunación integral, donde estamos realizando todas las vacunas del esquema nacional, gracias a la política de salud de nuestra ministra del Poder Popular para la Salud, en Carabobo estamos realizando esta mega jornada de las 38 parroquias, de los 14 municipios, todos los centros asistenciales de salud, también enmarcados con todas las escuelas para así poder realizar este operativo. Saludos desde el estado Carabobo, hoy en el lanzamiento de la mega jornada de vacunación, por alineamiento de nuestra ministra, doctora Magaly Gutiérrez, y nuestro gobernador Rafael Acaba. Actualmente estamos en la Plaza Bolívar de Nahuanagua, aplicando dosis de vacunas como BCG, polio, pentavalente, fiebra amarilla, sarampión rubiola, parotiritis, toxoide, tetánico, disférico y verocel. Estas vacunas son para la población menor de 5 años, escolares de 10 años, embarazadas y adultos con toxoide y verocel. Así que te invitamos a asistir al centro de salud más cercano a tu casa, o en la actividad comunitaria o en la plaza, para que vacunes a tus hijos menores de 5 años, los escolares y a sus embarazadas. ¡A la vacuna me apunto!